¿Quieres saber cómo un emprendedor puede utilizar Airtable para optimizar sus estrategias digitales? Te doy la bienvenida a este nuevo programa en el que, como siempre, alguien de mi equipo o un Revenue Nomad comparte un conocimiento de fácil aplicabilidad relacionado con Revenue Management, Marketing o Emprendimiento. En esta ocasión tenemos a Lorena Romar, que nos va a hablar de cómo un emprendedor puede utilizar Airtable para optimizar sus estrategias digitales. Recuerda quedarte hasta el final del programa, ya que siempre abrimos una oferta interesante que seguro que te encanta. ¡Dentro intro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, como siempre, currando. Genial, muy bien. Hay que hacer más cosas aparte de currar, ¿eh? Sí, intentamos, intentamos. ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, bueno, pues Lore, hoy nos vas a hablar de cómo un emprendedor puede utilizar Airtable, una herramienta muy chula que además conocí gracias a ti, para optimizar sus estrategias digitales. Creo que tienes que compartir pantalla, así que todo tuyo, adelante. Sí, comparto en dos segundos. Primero os voy a decir cómo lo voy a hacer para presentárosla, ¿vale? Primero la defino y luego os toco algunos puntos de qué es lo que hace y luego ya entramos en materia con unos cuantos ejemplos que tengo preparados. A por ello, Lore. Vale, Airtable, bueno, yo cuando la vi pensé que era una herramienta más de las 8% que hay, pero es una herramienta colaborativa que es lo mejor de esta herramienta y es como si fuese un Excel, pero muchísimo más interactivo y aparte que presenta los datos que tú estás recabando de 50 maneras diferentes. Incluso puedes integrarlo con más herramientas que te son útiles o que utilizas en tu día a día. Entonces, bueno, visto así, puede ser una herramienta muy común, tal y como la describo, pero ahora vamos a entrar más en materia. O sea, que no es una herramienta que puedas definirla dentro de nada. Es decir, no lo podrías categorizar como un CRM o como... Claro, es que hace muchas cosas aparte de un CRM. No es un Excel porque hace más cosas que un Excel. O sea, no es tan, a lo mejor, tan extenso Excel como tabla de... Es decir, como programa puro de Excel, como lo entendemos, con fórmulas y tal, pero trabaja como un Excel, o sea, lo veréis visualmente, pero hace muchas más cosas y es mucho más interactivo y aún encima puedes trabajar con tu equipo dentro de esas bases de datos que creas y tal. Con lo cual es más completa o tiene más funcionalidad, es la herramienta. Muy bien, me tienes intrigadísimo, así que sigue contando. Vale, pues a ver, algunas de las cosas que hace, que luego ahora vamos a ver algunos ejemplos, es que tú, dentro de las bases de datos que tú haces, que puedes utilizar plantillas o crearlas tú desde cero, es que puedes aplicar fórmulas, ¿vale? Como si fuese un Excel y tal, luego lo vemos. Tienes un montón de plantillas que puedes, es decir, yo si no quiero crearlo desde cero, pues oye, busco un tipo de plantilla que me puede ir bien a mí por la tipología de proyecto que es y empiezo a trabajar encima de ella, ¿no? Yo luego la modifico. E incluso luego tienes muchas formas de ver el contenido. Es decir, nosotros venimos de un Excel donde tienes una tabla de datos y sacas unas gráficas o una manera de ver el contenido. Pero aquí le puedes dar la vuelta de diferentes formas y ya te lo hace automáticamente tocando un botón. Luego puedes crear, puedes insertar dentro de esas bases de datos formularios y los resultados de estos formularios los puedes configurar para que se vuelquen dentro de estas bases de datos tuyas. Con lo cual ya no tienes que a lo mejor hacer un formulario e ir copiando del Excel que te genera y metiéndolo en tu base de datos, sino que esto ya está conectado. Luego puedes hacer conexión entre diferentes tablas, luego lo vemos, ¿vale? Posibilidad de trabajar en equipo, esto ya lo vimos. Integración con otras aplicaciones como puede ser Slack o Zapier o un montón de ellas que tiene. Y luego lo que es la herramienta, puedes empezar a trabajar con un usuario gratis. Obviamente tiene muchas funciones capadas, digamos, luego tendrías que saltar a un usuario premium, pero te da la posibilidad de que tú ya empieces a verle las posibilidades y dices, bueno, esto me sirve y lo puedo usar el día a día. Y entonces es cuando ya decides saltar el paso y decir, bueno, pago una licencia, ¿no? Hola, disculpa que interrumpa este vídeo. Solo quería contarte que si quieres que te ayude a crecer como profesional, estés en la fase que estés y tengas los recursos que tengas, en este enlace que encontrarás aquí arriba, si lo estás viendo en YouTube o en la descripción del episodio, si lo estás escuchando en podcast, tienes todas las maneras en las que puedo ayudarte, muchas de ellas gratis. Si te está gustando este vídeo, te animo a seguir el canal, activar la campanilla, hacer un me gusta o dejar un comentario. Esto me ayudará a llegar a más gente y a ayudar a más gente. ¡Seguimos con el vídeo! Entonces, ahora ya vamos a ver un poquito más. Se me están ocurriendo un montón de cosas, pero quiero verlo físicamente. Y a mí, a mí, vamos. Vale, esto es, no es un poco, no es tu bandeja la que entras con tu cuenta abierta, sino que es el apartado donde tú puedes hacer un poco un research de qué es lo que está haciendo la gente o las empresas o cualquier persona que tenga una cuenta en Airtable. Entonces, yo pillé un ejemplo que nuestro sector nos puede servir mucho y es que, por ejemplo, Expedia utiliza esta herramienta para trabajar con sus equipos. Y tú puedes ver aquí qué es o cómo trabaja Expedia dentro de Airtable, cómo tiene sus bases de datos creadas, cómo, pues no sé, proyectos 2019 que tiene Expedia aquí creado. Entonces, tú ves un poco cómo lo están haciendo ellos, son ejemplos, ¿vale? Obviamente, aquí no hay información confidencial y mucho menos, pero son ejemplos de cómo ellos se han organizado su trabajo. Es decir, yo ahora cuando, si le comento la herramienta a alguien, pues le digo, pues yo la uso para esto y para esto, pero no está viendo en sí cómo lo tiene organizado, ¿no? Entonces, aquí sí que me resulta muy interesante, porque yo puedo ir por un montón de sitios viendo qué es lo que está haciendo la gente y aplicándola a lo mío. Vale, aparte de esto, luego ya entraríamos en lo que es, a ver, mi cuenta de productos y más, la que yo tengo creada. Bueno, no la tengo aquí, pero la tengo aquí. Vale, entonces yo entro aquí y esto sería como mi menú, ¿vale? Entonces, yo tengo varios espacios de trabajo, puede ser uno para el trabajo, por ejemplo, y otro uno personal, que yo quiera. Y yo he creado varios ejemplos aquí, que ahora vamos a ver. Uno de ellos viene siendo, pues por ejemplo, un formulario de reservas que yo quiera hacer para hacer reservas en mi restaurante, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es, creo, desde cero, ¿eh? No he pillado ninguna plantilla. Desde cero, engancho una plantilla en blanco y yo pongo, pues que aquí quiero recoger el nombre, el teléfono, el email y si es fumador o no, ¿vale? Y yo lo vinculo con un formulario. Le doy aquí y empiezo a crear el formulario. Entonces, lo configuro de tal manera para que cuando este formulario, al final me va a dar una URL que le pasaré a una persona que me cubre el formulario, como todos, y esos datos que te cubre, que yo he hecho la prueba, se vuelcan directamente aquí, que es la tabla que yo creé antes. Entonces, esto yo no lo escribí. O sea, se volcó directamente aquí. Y esto puede ser mucho más completo, porque yo puedo tener otro, no sé, otro grid aquí, donde yo esté manejando otras informaciones. Y luego puedo vincular las tablas. Es decir, esta que me genera el formulario, la puedo vincular con un formulario base, o sea, perdón, con una tabla mía base, donde yo tenga mucha más información, ¿no? Entonces, es como, sin salir de aquí, lo puedo hacer todo aquí dentro, sin tener que ir, a lo mejor, a montarme un formulario en, no sé, en Typeform o en Google Forms. Vale, esto era uno de los ejemplos. Y entonces, una pregunta. ¿Esta vinculación de bases de datos? ¿Esto sirve por si, por ejemplo, en un formulario Pepito Pérez, con su mail, con su teléfono y con su nombre, me lo ha rellenado y yo quiero tener más información de Pepito Pérez, yo puedo fusionar esas bases de datos? Sí, claro. Es decir, yo aquí, me sirve como recogida de esa información y yo luego la trabajo como quiero, y conectando tablas y toda la historia. Vale. Más. Esto era, pues, una prueba de un formulario que se puede vincular, ¿vale? Ahora aquí vamos a ver una prueba, pues, de un CRM pequeñito que he creado desde cero. Hay plantillas de CRM muchísimo más trabajadas que se pueden utilizar y adaptar, ¿vale? Yo la he creado desde cero para que todo sea mucho más simple. Entonces, si veis, se parece mucho todo a un Excel siempre y yo tengo dos pestañas, una de clientes, otra de proyectos. Entonces, tú puedes ir dando formato a lo que vienen siendo estas columnas diciendo, oye, pues aquí tengo el nombre, ¿no? Vale. Una clienta que se llama Lorena, que tiene una foto X. Yo puedo adjuntar archivos también. Puedo subir aquí un archivo, no sé qué, un documento en PDF. Tengo mis notas. Tengo el status, ¿vale? Yo le puedo poner las opciones. Todo, in progress, don. Esto es todo editable. Y luego aquí yo puedo vincular con los proyectos. Es decir, yo tengo aquí una pestaña que, por un lado, tengo los clientes y, por el otro lado, yo tengo proyectos. Y tengo un proyecto que se llama WordPress, que el precio por hora son 50 euros y me ha llevado 60 horas. Tengo aquí todas las notas y aquí hay una tipología de columna que lo que hace es linkar con otra pestaña. Entonces, directamente yo ya he reconocido que Lorena, que es clienta, que está aquí, tiene un proyecto que es el de WordPress y está vinculado con este cliente. Con lo cual siempre tengo los hilos atados. Incluso tú puedes hacer fórmulas, ¿vale? Yo aquí pones, pues sin más, aquí lo vemos. Pones lo que viene siendo la tipología de la celda que es y ahí ya te dejaría hacer, pues, precio por hora. Hago la fórmula como siempre, como conocemos. Y ya me estaría multiplicando esto por esto, con lo cual yo aquí puedo sacar resultados también, ¿vale? Entonces, es una forma de, oye, de crear yo una base de datos e ir metiéndolo aquí y hacerlo interactivo. Aquí puedo meter a mi equipo, aquí puedo compartirlo, sacar un link y compartirlo con alguien, vincularlo con otras tablas. Me da más funciones que a lo mejor un Excel limpio, ¿no? Incluso yo puedo importar información desde un Excel, ¿vale? Y exportar todo esto. O sea, puedo meter cosas y puedo sacar cosas de las que trabaje. Y me quedaba un ejemplo que es, esto le molará mucho a la gente de marketing. Que tú tienes un ejemplo de, esto es ya en base a una plantilla, ¿vale? Yo he entrado en el table, veo las plantillas que hay y digo, anda, un calendario para tener organizados todos mis contenidos por fechas, por tipos, con todo metido aquí. Entonces, aquí veis un poco ya que aquí es una plantilla que como que ya estarían trabajando, ¿no? Entonces veo el pipeline, que es un poquito la línea de las cosas que tenemos. Oye, el nombre, en qué estado está, el título, el subtítulo, quién lo crea, la imagen que lleva, ese contenido, la fecha límite. Le puedo meter etiquetas, bueno, en este caso es una etiqueta que son los channels, ¿no? A dónde, en dónde se publicaría y las campañas. Luego aquí salto a la siguiente pestaña y yo aquí veo las campañas. Y veo también resultados. O sea, que esto es una muy buena forma de tener las métricas metidas en el mismo sitio. Que tú aquí puedes ver los resultados. Es una pasada porque puedes cambiar la vista de los resultados. Entonces, bueno, no sé, aquí ya paro porque imagino que a ti ya se te está disparando a la mente. ¿Con dónde lo puedes meter? Que es en un montón de sitios de los que trabajamos habitualmente. ¿Estos resultados chupan de alguna fuente o los metes manualmente? Mira, estos resultados los puedes meter tú manualmente, obviamente, o si no puedes crearte aquí, es decir, tú puedes crearte tu Excel de métricas. Y tú haces las fórmulas ahí, pues para hallar, no sé, pues el CPC, no sé, lo gastado, lo que sea. Entonces, tú luego lo vuelcas para que te, por decirlo de alguna manera, para que te vomite un report, ¿vale? Ya hecho. O sea, ya lo ves aquí. Y tú lo puedes maquear luego. Muy bien. Genial. ¿Algo más que nos quieras contar sobre este monstruo? Yo, sin más, de ahí os lo dejo porque para mí yo cuando la descubrí dije, puf, esto lo puedo aplicar, no sé, en un montón de cosas y meter todo aquí dentro sin tener, ¿no? Sin tener por ahí esparcido. Pero bueno, aquí posibilidades infinitas. A mí y yo, para mí esto es lo más parecido a Access, que yo creo que lo descubrí en el año 1998, pero hormonado, 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 hasta límites insospechables. Pues, muy bien, la verdad es que estas cosas yo creo que al final van a estar en el día a día, es decir, es como, será como para un chaval, para alguien que esté creciendo, que estén naciendo en estas eras, será pues como el día a día. Oye, me voy a hacer una base de datos de no sé qué, de no sé cuántos. Y será incluso mucho, mucho más fácil porque esto evoluciona, evoluciona día tras día. Muy bien, muchísimas gracias Lorena por este conocimiento y nos vemos en próximas sesiones. Gracias Jaime. Chao, chao. El producto del que te puedes beneficiar este mes es RKM University, una plataforma en la que los Revenue Nomads, algunos de los mentores que han pasado por la comunidad, y yo mismo, Jaime Cicceri, hemos creado The Hospitality MBA, un programa totalmente innovador en el que, a través de más de 130 horas de formación y de la mano de más de 30 profesores, aprenderás de principio a fin a gestionar un negocio relacionado con el alojamiento. Usamos como base los hoteles, pero también aprenderás sobre campings, rentals y otros modelos complementarios a los negocios de alojamiento como renta car y restaurantes. Además, algunos de nuestros programas tienen un componente solidario, y si entras en RKM University y en el futuro quieres dar el salto a la comunidad Revenue Nomads, te descontamos todo lo que hayas invertido con nosotros. Como ves, ahora mismo tenemos ofertas abiertas, así que date prisa y obtén tu Hospitality MBA. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí, te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias!